Les deseo a todos una muy feliz Pascua de Resurrección, que el buen Pastor acaricie nuestros corazones. La Pascua es un momento muy especial en la vida de los cristianos. Es un periodo en el que nuestra fe se ve interpelada. Por eso los invito a rezar con un corazón abierto y humilde, para dejar que Jesús resucitado nos hable. En esta Pascua Jesús nos regala la esperanza, que nos permite tener la confianza en que Dios todo lo puede. Que Jesús en esta Pascua nos traiga la vida nueva para poder seguir caminando este camino y este momento con alegría, con entusiasmo y con esperanza. La Pascua es renacer, es una alegría inmensa, es reencontrarse con Jesús, es vivir con Él el momento fundamental de su vida, es entender qué es ser cristiano, qué significa ser cristiano. Y también nos permite traerlo a nuestra vida, a nuestra propia realidad y ver cómo lo estamos viviendo. El Cés Pascua es para todos y un pensamiento que surge a partir de algo que les decía con respecto a la paciencia. Y es la paciencia, es esa capacidad de poder encontrar señales de Dios en el camino, en la diaria, en lo que día a día va aconteciendo. Pido para todos nosotros poder tener esa mirada paciente para poder descubrir en esta Pascua aquellas cosas que Dios nos está mostrando y que realmente podamos verlas y descubrirlas. Este año la Pascua es un desafío especial, pero no es especial solamente porque no vamos a poder compartir las celebraciones en comunidad o porque no vamos a poder salir de casa. Es especial porque este año tenemos que estar más convencidos que nunca de que el amor de Jesús que dio la vida por nosotros es el que hace nuevas todas las cosas. Muy feliz Pascua para todos, de todo corazón, hasta que podamos volver a compartirlo y a celebrarlo juntos. Gracias por ver el video.